Lo que pasa aceleras pero luego hay que recuperarlo con la mano Pero mira trajo uno ahí que va a servir Qué joya, qué joya, parece una máquina de coser Está de miedo Ahora cómo estaba Diego Cómo estaba Que maravilla Que maravilla Para que se vea el producto Para que se vea el género Porque si no Esas llantas le quedaron Y las gomas lo hacen Más bruto Qué preciosidad Tendrás ganas ya de empezar A darle A darle leña Más por acontecer Una explosión terminada Sí, sí Una joya Una joya